¡Qué bonito es el amor que no entiende ni de especies! Un león se ha enamorado de una tigresa albina en un circo de Valencia. Los rugidos de este felino para llamar la atención de su amada tienen fritos a los trabajadores del circo y a los vecinos. Fue un amor a primera vista que ha llevado a los dos animales a pasarse toda la noche en vela llamándose el uno al otro. Los dos animales se conocieron al coincidir en el circo americano. Los leones pertenecen a un domador inglés y los tigres a uno italiano, por lo que no se habían visto antes. Al tener las jaulas cerca parece que se ha producido un flechazo y que el león se ha enamorado completamente de la tigresa. Y mientras el resto de animales está durmiendo, Chico, el león y Luigina, la tigresa, se pasan buena parte de la noche despiertos. Y al día siguiente los dos tortoritos están cansados y no hacen bien su función. No es muy común que un león se enamore de una especie distinta a la suya, pero sí puede ocurrir. ¡Qué romántico! En fin, así está nuestro planeta y eso lo hemos contado. ¡Hasta pronto! Creo en el amor que nunca morirá Si pudieran ver lo que sentí, felicidad, sabrían que al fin triunfará el amor y estará en mi hogar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!